El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Van abajo por uno en el marcador. Tiro libre sobre el final del partido. Es entrada al tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, es dejarlo pasar o voltearlo. ¡Vaya calidad para mantener esa pelota en el tiro libre! Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota.